El presidente Luis Abinadel ha hecho varias promesas a Pedernales y hoy precisamente nos encontramos donde se va a iniciar el apartado de todo el municipio de Cabicero. Desde la playa de Pedernales en el Malecón se va a empezar para luego coger hacia la parte más céntrica del pueblo de Pedernales. Realmente nos sentimos bien negociados, alegres, contentos, más porque nuestro presidente volvió de nuevo, cumplió, prometió un plan de apartado para Pedernales y hoy, 23 de agosto, estamos dando la primera etapa de apartado en el municipio de Pedernales. Pedernales se siente contento, nosotros como autoridades también nos sentimos más que contentos. Me siento muy alegre y orgulloso también del presidente, ya que durante 30 años no se había visto, yo nunca había visto un afaltado aquí en la provincia de Pedernales y ahora estoy presenciando esa gran obra del presidente de la República Dominicana y el ministro de Obras Públicas. De verdad que es un aporte más para lo que es el desarrollo político de la provincia de Pedernales y la provincia de Pedernales debe de estar de junio. En un programa especial para Ilando Fino TV, televisión a otro nivel, desde la provincia de Pedernales, Frank La Crónica, en Cámara La Riedela.